Podemos estar hasta la tarima de cocina. Bueno, miren, ya llegamos ahorita a Residencial Barrio, te lo dije, papi. Movimiento en todo, estamos representando a Espanta, FM, Movimiento en lo que hay. Súbelo, miren. Necesito, oye, no me tengo que ir a la cámara. La frecuencia ya tú sabes, llegando a Barbosa. 2014, Movimiento Urbano, el más loco, el anormal. Papi, estoy ya hoy, ya tú sabes, mi comeback, ya tú sabes, 2014, a Barbosa. Este es mi regreso, vamos a partir la brea. Ya tú sabes, mi gente, Jerry Barrio, ya tú sabes, Movimiento Urbano, no hay más nada, papi. 2014, estamos en los primeros cantos. No, ya tú sabes, es el story, ya tú sabes, estamos aquí representando, traer un talento nuevo para presentar y traer lo que a ustedes les gusta, al reggaetón del puro. Yo, Chegue.